Aquí inicia la fosa escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. El Jardín del Edén, que no es lo mismo que el Edén en el Jardín, es el bíblico paraíso terrenal creado por el omnipotente Dios para que fuera habitado por su primera y perfecta creación humana. Me estoy refiriendo a los reyes de la hoja de parra, los magos de la mermelada de manzana, los domadores de serpientes que hablan. Sí señoras y señores, estoy hablando de Adán y Eva. Algunos expertos en estas cosas dicen que la palabra Edén es una derivación del término acadio edinu, que significa llanura. En la tradición bíblica, los autores de este cuento aluden al jardín como un lugar exuberante, lleno de vegetación, riachuelos alegres que lo recorren y grandes cascadas. Como las cascadas que le pegaba Adán a Eva y viceversa. Debido a lo exuberante del lugar, algunas veces se le llamaba el Jardín de Dios. Sin embargo, no es la definición bíblica del jardín de lo que hablaremos aquí, sino de algo muchísimo más interesante. Pero antes de adentrarnos en este jardín diseñado por el jardinero Dios, le recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito para que se integren a nuestro grupo de Facebook. La liga la encontrarán en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Adán fue el primer hombre creado por Dios a su imagen y semejanza y lo puso a vivir en el hermoso jardín del Edén. Dios suponía que eso era suficiente para que Adán fuera feliz. Pero un día, Dios se dio cuenta de que algo le pasaba a su muñequito de barro. Lo veía flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones. Entonces Dios, aún siendo omnisciente, se dio cuenta de que a Adán le faltaba algo. Que la soledad de Adán no era buena. Que no podía dejar que su creación anduviera jalándole el cuello al ganso, a la hermana cabra y a la hermana oveja. Así que decidió darle a Adán una compañera. Dios lo durmió y le sacó una costilla de la cual hizo a su pareja a la que llamó Eva. ¿Por qué tuvo que operar Adán para sacarle una costilla y no hizo a Eva del mismo barro? ¿Por qué si le puso genitales, Dios no sabía que Eva necesitaba usarlos con una mujer y no con los animalitos del bosque? ¿Dónde fue que Dios estudió biología? No, pues eso no lo sabemos. Pero para comprender lo que significa el jardín para el escritor del Génesis, es importante por lo menos establecer su ubicación, los personajes que lo habitan y también saber qué fue lo que exactamente pasó ahí. Si logramos saber esto, podremos tener una comprensión más amplia de la definición bíblica del jardín del Edén. La historia del Edén está por supuesto en la Biblia, exactamente en el Génesis 2, 8 al 14, donde se ubica el jardín en el sector oriental del Edén. Comúnmente, las traducciones presentan el jardín del Edén con la preposición de, pero el texto en hebreo dice ganbeden y la preposición b en beden debe traducirse como en. Por lo tanto, gramaticalmente es incorrecto traducirlo como el jardín del Edén. La forma correcta sería decir jardín en el Edén. Los estudiosos en este tema realmente no se han puesto de acuerdo sobre la exacta ubicación geográfica del Edén, pero muchos han concluido que el jardín es un lugar extraterrenal, la residencia de los dioses. El agua que brota del jardín sería la fuente de dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, que eran muy conocidos en la antigua Mesopotamia, porque alimentaban los sistemas de riego de las tierras circundantes. Su ubicación debería estar entonces en algún lugar de la Mesopotamia. Esto suponiendo que este cuento sea real, y suponerlo ya es hacer demasiado por este texto tan jalado de los pelos. La descripción del jardín del Edén que se hace en el Génesis establece que del agua del Edén fluyen cuatro ríos que alimentan cuatro importantes áreas. Pizón, que fluye en la tierra de Jabila. Guijón, que fluye en la tierra de Cus. Tigris, que alimenta el lado oriental de Asiria. Y el cuarto sería el Éufrates. Del jardín también se dice que tiene todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Sin embargo hay dos árboles especiales, el árbol de la vida, y en el medio del jardín está el famosísimo y muy peligroso árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero si lo leen con detenimiento, queridos y atolondreros religiosos, el relato del Génesis no es del todo coherente. Parece que lo escribió un idiota con mucha prisa. En el Génesis 2, 8, 9 y 3, 1 al 3, los dos árboles están juntos en el centro del jardín, mientras que en el Génesis 3, 22 al 24, se supone que ambos árboles están plantados en el lado oriental del jardín, donde Adán fue puesto originalmente. Puede ser que el jardinero los haya trasplantado o que el escritor anduviera bajo el influjo de sustancias. Pero hay algo más, amigos religiosos. La descripción del jardín en el relato del Génesis no es idéntica a la de otros textos bíblicos que describen este mismo jardín. Por ejemplo, en Ezequiel 28, los elementos exuberantes que se encuentran en el jardín no se mencionan para nada en el Génesis. El concepto de un jardín, de un dios o dioses, era una metáfora muy común en el Oriente Próximo y se le otorgaba el título de residencia de los dioses. Para el narrador del Génesis, quienquiera que haya sido, el jardín del Edén fue construido, muy creativamente por cierto, con un propósito etiológico, o sea, como origen o causa de las cosas, no como una residencia divina, sino como el lugar donde el primer hombre sería colocado junto a su mujer. Los expertos más modernos aceptan generalmente a Génesis 1.11 como una historia primigenia que incluye mitologías y leyendas muy comunes, no solo en Israel, sino en todo el Antiguo Oriente Próximo. Estos mitos y leyendas no son israelitas en su origen, pero fueron adaptados por los escritores bíblicos, que ya sabemos que les encantaba el plagio. Básicamente con dos propósitos, polémicos y retóricos. Algunas de las preguntas esenciales que los religiosos pueden hacer para tratar de entender el significado del jardín en el Edén son estas. ¿Qué propósito tiene la historia del Edén en el libro del Génesis? ¿Qué es lo que el narrador pretende conseguir? Para contestar estas preguntas es importante que los lectores no traten el cuento del jardín del Edén exclusivamente a partir de los personajes que desempeñan los papeles protagónicos en la narración, como lo son Dios en el papel de Dios, Adán en el papel de Adán y Eva en el papel de la sensual Eva, la serpiente en el papel de la serpiente y el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal interpretado por él mismo. Tenemos que descubrir cuál fue el propósito del escritor. Centrarse exclusivamente en el jardín sin considerar a estos protagonistas es un error y no haría más que desbaratar la trama de la narración. Emplear símbolos y metáforas era muy común en la literatura antigua. Contenían los elementos retóricos necesarios para persuadir a los lectores que debían aceptar sin cuestionar lo que se les estaba queriendo transmitir. En otras palabras, la literatura antigua siempre tiene un propósito definido. Las obras ofrecen una imagen completa de algún asunto o de alguna cosa. Los mitos concernientes a la residencia de un Dios o dioses en el Antiguo Oriente Próximo, por lo general se relacionan con jardines, como se ve en la literatura más antigua descubierta y atribuida a los sumerios. En el libro del Génesis, Dios no vive en el jardín del Edén. Este sitio está reservado para sus muñecos de barro y hueso. Esto basta para que los lectores se den cuenta de que el narrador del Génesis hace una readaptación del concepto del jardín, algo que los intérpretes ignoran fácilmente. El relato más famoso acerca del jardín lo describe como un lugar exuberante donde residen los dioses y se encuentra en un texto sumerio llamado Enki y Ninursaj. Los sumerios son considerados como un pueblo muy talentoso que se estableció en el valle que forman los ríos Tigris y Éufrates. 4.000 años antes de la era común. La breve descripción de la idílica isla de Dilmun en el relato sumerio es por lo visto similar al concepto cristiano del paraíso donde la vida es eterna. La isla o tierra que describen los sumerios es pura, limpia y brillante, en la que no existe la vejez. De acuerdo con la literatura sumeria, esta isla-tierra fue tomada de la tierra por el dios Sol Utú y convertida en un verdadero jardín de los dioses. Aparentemente el jardín llamado Dilmun en el mito sumerio es un lugar creado por un dios o dioses para los dioses. Nada de invitados humanos y porquerías de esas. La noción de un jardín ubicado en un lugar distinto de la tierra en la literatura sumeria es algo que obviamente el narrador del génesis, quienquiera que haya sido, tomó prestado. Lo que se llama plagio. Con propósitos teológicos y etimológicos. Para comprender el plagio del génesis de los textos sumerios, con respecto al jardín, uno debe de tener en cuenta el lugar y los personajes que forman parte de la narración. Dios, el jardín en el Edén, Adán, Eva, la serpiente y los dos árboles, el de la vida y el del conocimiento. El narrador del génesis define claramente la isla de Dilmun para introducir a su audiencia en el tema. Sin embargo, en la versión del génesis, la ocurrencia de la muerte y los problemas entre Dios y la humanidad solo fueron determinados por Dios a consecuencia del acto deliberado por parte de Adán y Eva de darle la mordida al fruto prohibido del árbol del conocimiento. ¿Cuándo fue que se comenzó a hablar de la humilde manzana como fruto prohibido? Al parecer, el jardín del Edén era, como la tierra de Dilmun, un lugar de eterna felicidad en el que no existían calamidades como la muerte o la suegra. El que Dios haya asegurado el árbol de la vida poniendo a un ángel con una espada flamígera para impedir el acceso a ese árbol fue también el resultado de la desobediencia de Adán y Eva al pretender, ingenuamente por cierto, ser dioses. Otro importante cambio del narrador del génesis con respecto de la isla de Dilmun fue que en lugar de que el jardín fuera de residencia de Dios, es el mismo Dios que pone como inquilinos del jardín Adán y Eva. Aquí la reflexión teológica debe ser que, a diferencia de los dioses extranjeros, el dios del génesis no es un dios egoísta, sino uno que busca establecer una relación de cuates con toda la humanidad. Que en ese momento la humanidad solo contaba con dos personas. En resumen, el propósito de la historia del Edén en el libro del Génesis debe interpretarse de dos maneras. Primero, puesto que la historia del Edén viene después de la creación en el Génesis, que termina con esta contundente declaración. Y vio Dios que lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. La historia del Edén presenta una imagen contrastante de la creación, terminada como bueno en gran manera. Con la disrupción, o sea, la desobediencia de Adán y Eva en el Génesis. Lo que los lectores pueden olvidar fácilmente es que Dios había colocado dos árboles especiales en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Se ha prestado más atención al árbol del conocimiento que al árbol de la vida. Pero la mención del árbol de la vida tiene un papel muy importante en la narración. Dios solo prohíbe a Adán y a Eva comer del fruto del árbol del conocimiento. La pregunta clave y que se impone es esta. ¿Por qué Dios no les prohibió a Adán y a Eva comer del fruto del árbol de la vida? Dios les dijo claramente que podían comer de cualquier árbol excepto de uno, el árbol del conocimiento. Esto lo pueden encontrar en el Génesis 2, 16 al 17. El narrador de la historia del Edén debió tener algún motivo para contar que el árbol de la vida estaba disponible para que Adán y Eva comieran de él todo lo que quisieran. Sin embargo, ellos decidieron pasarse el mandato de Dios por ese lugar del cuerpo donde nunca pega el sol porque ellos, en su interior, querían ser dioses. Eso es lo que nos quiere hacer entender el narrador. Que el pecado entró al mundo, que había sido creado bueno en gran manera, debido a la arrogancia de estos dos adolescentes inquietos y desocupados. La audiencia a la que el narrador dirige su texto debe elegir entre la vida, o sea la obediencia, y la muerte, lo que viene siendo la desobediencia. Esta desobediencia es la que provocó el rompimiento de relaciones con Dios y de éste con toda la humanidad. Y fue responsabilidad de Adán y Eva. El asunto es que esto no toma en cuenta la omnisciencia de Dios, que sabía eternidades antes que estos idiotas la iban a embarrar comiendo del árbol que les puso Dios sabiendo de antemano que se lo iban a comer. Segundo, la historia del Edén también funciona como una leyenda etiológica que busca responder a las preguntas acerca del origen del ser humano. La historia de la creación en el Génesis, y habiendo respondido a la pregunta acerca de la cosmogonía, es que el ser humano es obra de Dios. Como lo indica la historia del Edén, Adán y Eva fueron los primeros humanos y por lo tanto los primeros padres de los que nació toda la humanidad. Como literatura cosmogónica del Antiguo Oriente Próximo, la leyenda del Edén fue ideada pensando en los orígenes de la humanidad y en qué lugar apareció por primera vez. Aparentemente, lo que uno encuentra en la sección Historia Primigenia del Génesis son las leyendas acerca de los comienzos de la ciencia humana, lo que por supuesto centra en contradicción con los descubrimientos científicos del siglo XXI. El jardín en el Edén fue la primera residencia de la humanidad y fue entregada por Dios mismo. A diferencia de las mitologías sumerias, el jardín en el Edén fue creado por Dios no para sí mismo, sino para Adán y Eva. La imagen que el creador de esta historia quiere dar de Dios es la de un Dios que no es egoísta, sino que es un Dios amante de su creación. El Génesis eleva también el estatus divino de Dios como uno que no necesita un lugar físico para vivir. Con cualquier rinconcito cómodo en el universo se contenta, puesto que de no ser así negaría su carácter de omnipresente. Del análisis previo se desprende que el jardín en el Edén no es el jardín del Edén, sino el jardín en el Edén. Esto supondría que este jardín en particular tal vez no fue el único jardín en el Edén. Y para todos nosotros los ateos, que obtenemos conocimientos de fuentes serias, no de la Biblia, les puedo asegurar que el jardín en el Edén es solo una copia del mítico jardín sumerio y que los primitivos cristianos plagiaron como han plagiado cientos de mitos, leyendas y cuentos de otras culturas con el objetivo de generarse una mitología similar, pero que resume la de otras. Según los expertos, este ha sido uno de los rasgos de esta religión que han provocado su gran popularidad y arraigo. Un sistema de creencias falso que necesita de los mitos de otras culturas para crecer y seguir manipulando al frágil creyente religioso. Un arma más de control para el ingenuo, que sueña con dioses, ángeles y toda esa mitología que le han inventado para su entretenimiento y más peligroso aún, para su control. Hasta aquí este video. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.